Hola que tal amigos de Global Drive en esta ocasión vamos a platicar sobre un tema muy interesante para todos aquellos que son los amantes del pez beta o del splints como ustedes saben a nivel mundial existe una organización llamada International Beta Congress o muy conocida como IBC esta organización nació en Estados Unidos en el año 1966 y realizó su primer concurso de betas en el año 67 esta organización pues nació con la inquietud que yo creo que todos los que nos gustan los peces betas o los peces su inquietud fue el de poder tener unos estándares de calidad para poder pues calificar y hacer concursos y ver en que países o en que ciudades podíamos tener un pez beta de gran calidad estos concursos bueno se hacen a nivel mundial países como Estados Unidos Tailandia Japón algunos de Centroamérica de Sudamérica y también en México se hacen estos concursos del pez beta gracias a la organización de la IBC y ustedes también pueden ver todo lo que la IBC puede ofrecerles a ustedes por medio de lo que son los cursos también te explican lo que es la forma de alimentar al pez y sobre todo lo más importante es de que también tiene unos este unos archivos en los cuales ustedes los pueden bajar siendo miembro de la página de IBC y pueden ustedes estudiar lo que son los estándares de cada tipo de pez por ejemplo de aleta larga o de aleta corta y poder así tener en nuestras colecciones peces de mejor calidad para poder mandar a reproducción y poco a poco estar logrando tener peces de mejor calidad cada día la página web del IBC también te brinda la oportunidad de ser ustedes miembro en su página en la sección de únete con nosotros ustedes pueden observar que tienen algunos paquetes vamos a llamarlo así y les explican cuáles son los beneficios de cada uno de estos paquetes la verdad es que el que muchos y me han comentado que es el que compran es el de 22 dólares que no es muy caro 22 dólares en México está costando aproximadamente 440 pesos es una membresía anual en la cual les da la oportunidad de descargar la revista Flair Flair que ahorita les vamos a platicar un poquito sobre la revista Flair pero les da chance de bajarla también tiene la posibilidad de agregar la membresía en la cual les van a dar la oportunidad de poder bajar todos los archivos que yo les comentaba todos los que son los tips todo lo que son las pláticas algunos videos interesantes sobre lo que es la conservación y la reproducción del pez beta para eso es esta membresía que 440 pesos anuales la verdad es que es súper económica para lo que estamos aprendiendo sobre el pez beta en el IBC y aparte pues es la organización mundial más conocida y pues los estándares son los que todos o la mayoría del mundo están llevando para este tipo de pez que es el pez beta aquí en México existen ciertas tendencias o personas que no comparten esos estándares y ellos piensan que algunos estándares debían de modificarse o mejorarse para que el pez tenga mejor calidad pero bueno pues ahorita como nosotros sabemos los estándares pues los hacen ciertos grupos y pues mucha gente los va aceptando y va llevando estos concursos de acuerdo a los estándares que cada uno puede poner y ahorita pues todos estamos bajo los estándares del IBC bueno todo esto del IBC que le estamos comentando es porque en México el día de ayer nos enteramos y la verdad es que si estamos muy contentos como mexicanos es que el IBC como organización les da la oportunidad a a todo aquel que quiera ser juez internacional juez internacional pero tienen que pasar por como una escuela la verdad tienen que pasar primero por el curso luego después por exámenes después tienen que estar en un examen presencial en el cual vienen personas con toda la experiencia del mundo y pues les hacen preguntas les hacen exámenes y pues depende de esta persona que le está interesada en ser juez de que logre su objetivo de estar ahí en este que logre pasar como en la escuela que logre pasar estos estos exámenes para brindarle la oportunidad de ser jueces internacionales del PES Beta y bueno todo esto es porque en México ya hay jueces internacionales y la verdad es que para nosotros como mexicanos y los que nos gustan PES Beta la verdad es que es algo súper súper padrísimo ¿por qué? porque por ejemplo en mi caso Global Drive tiene mucho conocimiento de esto en el sentido de que desde hace 10 años mucha gente buscaba esa oportunidad de ser juez muchos se quedaron en el intento otros ya no siguieron con los cursos otros ya no pudieron seguir por ciertas cuestiones y nunca se logró que tuviéramos jueces internacionales estoy hablando yo de hace 10-12 años pero hubo mucha gente o muchas personas que si dijeron y creyeron y siguieron estudiando sobre lo que es los estándares del IBC bueno entonces como les comentaba la verdad es que en México ya contamos con jueces mexicanos pero que van a ser jueces internacionales del IBC esto es padrísimo porque para México va a abrir o o está abriendo mejor dicho este tipo de personas están abriendo lo que es que volteen a ver a México como un país más que podemos reproducir y tenemos ya gente con gran conocimiento en el pez beta nosotros como Global Drive sabemos que existe en México muchísima gente que cría peces pero ahora con esta ayuda de estas personas o de estos chavos que están haciéndola bien y que ahora ya son jueces nos van a ayudar muchísimo más en poder hacer mejores estándares y tener ese ojo clínico para poder pues mejorar día a día nuestros estándares de nuestros peces beta mexicanos pero es bien importante también comentarles a ustedes que son jueces y les costó mucho trabajo a todas estas personas en ser lo que ahora son y la verdad es que se les agradece su esfuerzo porque motivan a muchísima más gente a estar en este bonito hobby que es el de la reproducción y la conservación del pez beta en México pero si quiero aclarar que son gente que estudiaron tampoco ahorita que nombre a todos ellos no es para que nosotros vayamos y les preguntemos como se cría el beta oye está bien esto tal vez ellos si den esa oportunidad y nos ayuden a ciertas cuestiones porque ustedes cuando les de ahorita los nombres pues los van a poder encontrar en su facebook pero es bien importante pues que ustedes como personas también tienen la obligación de estudiar de aprender de tener ese conocimiento pero sobre todo prueba y error en lo que son los betas mucha gente en México y lo sabemos nos molesta o nos enoja que la gente que tiene conocimiento no nos quiere enseñar o no nos quiere explicar o no nos quiere dar sus tips para poder creer eso es importantísimo porque esto es como en la escuela tenemos que aprender tenemos que por nosotros mismos tenemos que salir adelante y ¿por qué no? acercarnos a la gente que tiene ese conocimiento pero no es obligación de ellos enseñarnos todo yo conozco de los que voy a nombrar conozco como a 3, 4 pero también conozco las trayectorias de los demás por medio de sus páginas de facebook y pues les ha costado muchísimo llegar a donde están ahorita y la verdad sobre todo pues es un gran mérito para estas personas lograr ser jueces de internacionales del pez beta entonces nosotros tenemos que en México tenemos que esforzarnos como lo hicieron ellos para poder lograr una meta más en su vida que la verdad si es una satisfacción muy bonita yo tengo el gusto de aquí en estas oficinas de haber dos de estas personas ya estuvieron aquí y una de ellas la entrevistamos y otra persona que ahora ya es juez internacional este me lo encontré comprando unos betas ahí con un buen amigo y el que ahora ya es un juez internacional yo tuve el gusto de que me escogiera un pez y espero llevarlo a reproducción a este pez y que se logre para decir esta línea no es de Global Drive sino la escogió un juez internacional del IBC que mejor que es mexicano bueno voy a acercarme un poquito a la computadora y voy a nombrarlos a todos estos este pues ahora ya con todo gusto decirlo y me emociona decir que son jueces internacionales del IBC voy a nombrarlos voy a acercarme a la computadora para que ustedes los oigan de todo modo los vamos a poner aquí en el video pero la verdad es muchas felicidades echenle muchas ganas y bueno vamos a nombrarlos el primer mexicano que es juez internacional se llama Alejandro Enrique Velasco Aguilar muchas felicidades Guillermo Hernández Alvarado Luis Gustavo Álvarez Blanquer Gustavo un saludote Miguel Cervantes Héctor de la Torre muchas felicidades Cristian Roberto García Vientos Darío García Gáez Josué Emanuel Díaz y Alfonso Sosa López Adrián Velásquez Méndez felicidades bueno esos son los jueces internacionales que tenemos aquí en México y la verdad es que es un gustazo que en México ya estemos haciendo las cosas bien y que sobre todo estemos cambiando nuestro chip para que cada día seamos mejores en lo que nos gusta en este caso estos estos amigos pues lo han logrado y son jueces internacionales muchas felicidades a todos ustedes voy a ponerte los nombres en el video pero sobre todo a todos los que nos gusta el PES Beta y que somos mexicanos vamos adelante vamos a echarle ganas vamos a demostrar que podemos ustedes lo han visto por medio de Facebook por medio de Youtube que en Centroamérica las cosas del Beta lo están haciendo bien y en el sur de América lo están trabajando de super lujo con el Beta y en México lo único que tenemos que hacer es demostrar que podemos y que lo estamos haciendo de calidad de verdad muchísimas felicidades a estas a estas personas la mayoría que yo sé a lo mejor me estoy equivocando pero bueno la mayoría son de la OBM Veteros Mexicanos que también tuvieron un concurso el año pasado en una expo que se llamaba Animalia y la verdad es que ahí estuvieron estos pues que ahora ya son jueces yo me acuerdo perfectamente como estaban haciendo su examen estaban super nerviosos porque eran preguntas pues ya de alto nivel en cuestión del Beta pero sobre todo que estaban esperando esta este nombramiento y que pues realmente ahorita pues ya lo tienen ya lo tienen y sobre todo es que esto es para todos porque gracias a ellos ya voltean a nivel internacional a decir México está trabajando bien en el PES Beta pues muchísimas felicidades lo vuelvo a reiterar estamos muy contentos para toda la gente que es vetera pues acérquense con ellos pregúntenles como lo lograron como lo hicieron y esperamos en Global Drive volver a tener a todos ellos para unas entrevistas y que los conozcan y vean su trayectoria de cada uno y vean por qué están como jueces internacionales del IBC bueno pues espero que les haya gustado este video muchas felicidades a todos ustedes y nos estamos viendo en el siguiente cuídense mucho bye ¡Gracias!